Muchas gracias, qué hermoso eres. Gracias, Señor. Tome su lugar un momento. ¿Pasamos directo a la palabra? Directo a la palabra. Le voy a pedir ahí a Pepito, que se quede ahí tantito. Acá no se ve, para que descanses también. Se ve que estaba avanzando ahí. Oiga, yo quería brincar esa técnica más porque no puedo, Señor. Amados, estoy muy contento de estar aquí. Yo, yo siempre digo que no merecía este privilegio porque tengo tantos defectos. Quisiera ser como usted, que no tiene defectos. Pero yo soy el primero en reconocer que tengo fallas delante de Dios en mi vida, que estamos caminando, pero no claudicamos en dejar el camino del Señor. Y me aferro a una palabra que dice, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para derrar la tierra cuando se han destruido los pecadores. Yo siempre le decía a mi esposa en la tarde. Señor, le decía a mi esposa, yo es que le digo a Dios, no me alcanza mi corazón a entender, mi corazón de Dios, porque en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Y un día el Señor hablaba a mi vida a través de una hermana que Dios la usa en palabra. Y me hablaba una palabra profética y yo en el Espíritu también le decía, pero ¿por qué Dios, Señor? Si fallo mucho. Y me decía Dios a través de esta hermana, todos me fallan. Pero bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por cuanto eres, cuando eres débil eres más fuerte. Pero no es una fuerza terrenal. Hay un canto que dice, no lo voy a cantar ahorita, pero me quisiera darle cuatro horas más. Que decía, que dice, dice algo así como, como que, si me miran realmente tal cual soy yo, pues van a decir Dios mío, que Dios ha venido a ser muchacho. Yo no soy tan muchacho. Pero es el manto de gracia de Dios. Es por Dios y yo a veces me pregunto también en mi corazón, por ejemplo, uno tiene que estar dispuesto cuando Dios te habla. mi pastor Jorge les manda muchos saludos, mi pastor Adoris. Y como ellos por alguna situación no pudieron estar, me los saludan bastante, pero dijo, y Alito, pues, te encomiendo y vengo, santo, y yo, no, pues, gloria a Dios, pero no me insistió mucho. porque los quiero mucho a ustedes. Los conozco ya de muchos años. Todavía paso por ahí, por Marre 4, y veo a ver dónde estaba el puesto, ¿verdad? ¿Dónde está mi hermana Luvina? Ya no, ya sé que era un extraño ahí, ¿verdad? He llegado y yo siempre decía, hermano, vengan a 600. Por eso, estoy así. Me dio mucho alimento espiritual del Maire. Y tengo mucho recuerdo por el pastor Cedrino, hermano Chérez. Chérez. Que muchas veces platicaba yo con él, a veces llegaba ahí y de repente me sorprendía y llegaba a la casa. También me daba mis... consejos en debo. Pues el amo, se tiene que hacer eso. Y yo me acuerdo que me decía una de las cosas que me decía, y sin saber él, ni yo, ni nada.